Y seguimos en el Polín, aniversario 25, aquí en OVM Radio, con jóvenes talentosos, tenemos en la casa a Gracia, hola Gracia, bienvenida. Hola, que bienvenida. Mira, quieres presentarnos tu primer cine, tu primer cine que se llama Gracia, porque tu nombre es Paula. Mi nombre es Paula. Gracias, este es el oficio. Ella me vio como raro, pero no me dijo nada, entonces la voy a dejar. Pero de todas maneras, Paula, gracias. Y háblanos un poquito de este cine. Lo he titulado Gracia, porque la gracia del Señor ha estado en mi familia desde antes del nacimiento. Mi padre en sus primeros dos años de matrimonio sufrieron un periodo de violencia ovenida. Pero hace más de 15 años que he sido el testigo, he visto el milagro de Dios en mi casa, el poder del perdón, el poder de la restauración. Y hoy vengo aquí a cantar de la gracia y que Dios hace lo imposible, imposible. Hace dos años atrás pasé por una circunstancia en mi vida, donde pensé que no tenía salida, donde pensé que el sufrimiento era demasiado. Más así, más aún pude reconocer la gracia del Señor. Y cuídense, el Señor tiene un propósito y dirigí esta producción musical a Él. Qué bueno, y aquí te acompaña alguien, ¿cómo se llama? Acompaña el Señor Alan Rodríguez, él es el productor musical. Ay, qué bueno, bienvenido. Y aquí estamos en OBM Radio. Ellos nos van a regalar unas estrofas de su canción Gracia. En tu presencia, ahorita, le estamos promocionando esa canción. Ok, bueno. Aquí vamos, en tu presencia, a avisar con Paula. Ante ti, yo quiero estar en tu presencia, ahorita, antes de ti, yo quiero estar en tu presencia, ahorita, antes de ti. Cantaremos de tu gloria y poder, tu reemplazo, queremos ser. Cantaremos de tu gloria y poder, tu reemplazo, queremos ser. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ver jóvenes restaurados, jóvenes que vienen a traer un mensaje de fe y esperanza para hacer ver que tú te quieres dejar aquí a todos los que van a escucharte, a todos los que te van a ver de lo que ha sido esto y lo que representa tu vida. Amiga, todas esas mujeres que me están escuchando, yo tan solo tengo 19 años de edad. El Señor me llamó y me capacitó, así que el Señor te ha llamado a tu puerta de edad, el Señor te va a capacitar. No hay edad para cumplir el llamado a Dios en tu vida, no hay un tiempo específico para adorar a Dios. Nosotros somos creados para adorar a Dios, así que si Él te ha prometido algo, nuestro trabajo es caminar hacia esa promesa y confiar de que Él hará. Muchísimas gracias, ha sido un honor, un placer tenernos aquí, estar en su casa, o en mi radio lo que invitan cuando quieran estar. Nosotros tenemos las puertas abiertas para que jóvenes como ustedes puedan seguirse desarrollando en el llamado que Dios les ha dado. Y gracias a ustedes que nos están escuchando, seguimos en Expolis 2017 con gente joven, hermosa, bella, gracias Paula, gracias. Y seguimos en Expolis. Expolis.